¡Suscríbete al canal! Andando a mis pies no quiero ver a nadie a mi mismo nivel Me siento como un pájaro, no lo podéis entender Hace días que no como, muchas noches que no duermo Solo por darme el gusto de veros tan pequeños Soy tan feliz, vientos desde aquí Soy tan feliz, vientos desde aquí Antes fuera así